El código penal comentado es una obra colectiva firmada por fiscales, jueces, abogados, profesores universitarios, que con distintas perspectivas y con distintos orígenes, sin embargo, se han dirigido a un objetivo común y es el sentido práctico. Es un código penal, por lo tanto, se comentan artículo por artículo, pero partiendo desde luego de todas las novedades. Cada precepto cuenta con un análisis específico, sencillo, gráfico casi casi, es decir, con requisitos ABCD, pero desde luego acompañado con la jurisprudencia más reciente. El código penal se ha transformado enormemente en los últimos años. La primera edición la habíamos hecho en el año 2016 con la reforma del año 2015, pero bueno, desde entonces se han producido un número importante de reformas y sin duda otras más vendrán en camino. Todo esto implica un trabajo de actualización que más allá del contenido tiene que ver también con la ayuda que implica para el práctico del derecho, sea cual sea su función, poner el estrado, porque necesita un texto que le indique cuál es la reforma que ha introducido el precepto, cuál es la legislación inmediatamente anterior y, como insisto, es importante contar con un análisis jurídico preciso, actualizado y a la mano para resolver el problema inmediato, pero desde luego hacerlo bien y en profundidad. Innovando juntos